Lobo atrapa un triángulo, o debo salvarlo ya Lobos se quedan, nos escapamos enojados, persigue a casa Lobo se enreda con las cortinas, volamos y escapamos Las cortinas como alas, miran al lobo volar Oh, volamos en el cielo, luego caigo en el agua Atrapa el triángulo, vuelo a borrar en las alas del lobo El lobo no puede volar y se cae El triángulo seca en espaldas, caemos seguros al suelo El lobo se cae en la piscina Estamos caminando juntos, ayudamos por ayuda Ovemos un palacapó en una alcantarilla Tratamos el cabello, no podemos y nos caemos No bombeamos para que sube, pero es muy grande y no puede salir Un salto un poco, que si te ayudamos al cuadrado Escapamos un volavo en la tapa de cantar Y se ponía hoy no puedo, persigue al lobo Oso quiere llegar a su casa a hacer pipí Corre hacia el ascensor rápidamente Pero el mono aprieta el botón para subir el oso salta Arriba y abajo y luego presiona todos los botones O no, el ascensor se sacude con más falta Es un monstruo intentando atraparlos Está resustado saltando arriba y abajo Un superhéroe de nelega ya llega No saltes arriba y abajo, es peligroso Respira, inspira bien profundo, lento y suave Presiona el botón de alarma y espera con calma La lluvia está en camino y tu escala se salvó Cuando te atoras en el ascensor Escucha al héroe del ascensor Tú irás de más, manténle la calma No es fácil, pero tú puedes No trates de abrir la puerta tú mismo No presiones, no pones al azar No corras, siéntate y espera Respira profundo, lento y suave Presiona el botón de alarma y espera con calma Si nadie contesta, grita por ayuda Alguien puede oírte e ir a tu rescate La lluvia está cabida y tú estabas a salvo Papá lleva al oso a la piscina El oso no escucha a su padre ¡Oh, cuidado! ¡Es profunda! Él salta a la piscina Y el oso se asusta Papá salta y salva al oso Recuerda no ir a piscinas profundas Conejo triste, su flotador no está El lobo tomó el flotador Resbaloso, resbaloso El lobo se cae y se estanca Niños ríen, niños ríen No corras en la piscina Cerdo usa flotador No sabe nadar Mono se ríe del cerdo Mono travieso Sopla el flotador Y caen a la piscina El cerdo tiene miedo y lucha El rescate se apura Y rescata a los dos de la piscina O el oso entra en calor A cerdo no le gusta O ayuda, ayuda Cerdo no Pueden luego rescatenlo Rescatenlo Él salva vida Salva al cerdo Mi mami es muy hermosa Hace las tareas, se logra Su comida es espectacular Ojalá fuera como ella Cocina como ella Plantar árboles en el patio Y le voy a ayudar Pero al llegar caigo Y los árboles son aplastados Quiero ser como mamá Mi mami pinta hermoso Con colores muy naturales Animales tan reales Ojalá pintara igual Corro a agarrar mis pinturas Y pintar en sus dibujos Mi dibujo está descuidado Mi dibujo queda feo Pero mamá igual lo cuelga Ella aún me alienta Mi mami es trabajadora Todos los días limpia la casa Quiero ser como mi mami Juguetes en mi estante Pero este se colapsa Los juguetes caen al piso Ella me mira y suspira Quiero trabajar como ella Me acaricia la cabeza Y me ayuda a venar los juguetes Mi mami hace tortas De muchos sabores Quiero hacerlas como ella Corro a agarrar los huevos Me tropiezo con la silla Los huevos se me resbalan Mi mami los agarra Los huevos están seguros Quiero ser igual que mi mami Mi mami es muy genial Puede estar cualquiera Hasta alguien como tú A ellos a tu cara Cuidado pequeños Te contaré mi aventura aterradora Un día mi amigo Por video llamada Me pidió que vaya afuera Y cuando llegue Lo vi a mi amigo Oh no, es el lobo Puedes ser cualquiera Hasta alguien como tú A ellos a tu cara Cuidado pequeños Él me atrapó Pero con suerte Llegó a la policía Mi mamá la llamó Cuando no está en casa Me salve de re El lobo de la ley ¡Qué feo recuerdo! Puedes ser cualquiera Hasta alguien como tú A ellos a tu cara Cuidado pequeños Se nos ocurrió Una brillante idea Para no ser engañado Por intercambio de cara Solo cuando alguien Dice si si ven Se cura ese amigo Cuidado pequeños Refrescos, pan, jugo Y pasteles también La tienda tiene Todos los que necesitas Ven a comprar y apoyarme El ladrón viene sin dinero Y roba todo A una arrastra La máquina del cerdo Ayúdame a recuperarla Spider-Man, Spider-Man Estoy aquí a ayudarte Spider-Man con sus manos Atá al ladrón Con telaraña El ladrón está atrapado La máquina está aquí Cerdo le da un refresco Porque Spider-Man le ayuda Hermana va de excursión Pero se atasca en la montaña ¿Cómo bajar? Es tan alta Alguien me puede ayudar Saca su celular Y hace una llamada Batman, ayúdame Pensando a mí Estoy atascada en la montaña Batman vuela a la montaña Y busca a la hermana Ay, no solo hay hojas Aquí, aquí está la camisa atorada Aquí está, aquí está Batman ha visto a hermana Vuela a llevarla a la casa Está emocionada y agradecida El coche de mami se para en medio de la calle Nerviosamente llama al héroe Hulk corre hacia mami Repara, empuja el coche para ir en la calle También lleva la bolsa de comida de mami Gracias, mi héroe Hulk ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 A los soles le da mucho miedo el hospital Pero mami es un oso valiente no tendrá miedo Tomándole la mano de mami Y el oso se tranquiliza El doctor es un chequeo Y ve si está saludable ¡Ja, ja, ja! El doctor mira tu altura y tu beso con cuidado Dice que eres un fuerte y valiente oso Resulta que el hospital es muy divertido No tengo miedo porque el doctor es bueno Volveré al hospital si necesito un chequeo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al bojo no le da mucho miedo el hospital Se trepa un árbol y se esconde allí Pero se da cuenta de que el oso no tiene miedo Pero él también quiere ser valiente como el oso oso ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 A la tortuga le da mucho miedo el hospital Y se esconde su caparazón y seque allí Pero tose y mamá lo encuentra sin que la mamá Promete que el hospital es muy divertido ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mamá tiene razón, el hospital es divertido Volveré al hospital si necesito un chequeo ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Oso y hermana juegan en la arena ¿Quién puede construir el más alto castillo de arena? ¡Hola! 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 El castillo cae Construyamos un castillo de arena Usamos unas tablas de cef para prevenir las olas ¡Olas! ¡Olas! ¡Hola! 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 las olas no pueden derribar nuestro castillo Me deslizo y caigo dentro del castillo ¡Hola! 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 Mi hermana y yo peleamos por muñecas ¡Oh no, no! La muñeca se rompió Muñeca, 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 muñeca rota Probemos usar cinta para unirla Reparemos juntos a la muñeca ¡Hurra! 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 Papá y yo vamos juntos a pescar Un vez más atrapamos muchos peces El teléfono suena por ayuda papi necesita ese Mi papá es policía o el lobo aparece El lobo salta quiere robarse a mi pez Estoy asustado pide ayuda a mi papá Papá detecta una falsa alarma rápidamente Regresa papá de la señal de ayuda Mi papá es policía El lobo roba el pez y trata de escaparse Pero papá viene y detiene al lobo El lobo se cae, el pez se respala Papá trapa el pez en el cadastro El lobo se asusta y se escapa Mi papá es un buen policía Tenemos muchos usos coloridos Pero el lobo viene y se los quiere llevar Se lleva a todos nuestros solticiosos Se lleva a los globos Ayuda por favor Policía ven aquí Papá revienta el globo para detener al lobo El lobo se cae y las paletas caen Papá trapa las paletas y trapa al lobo en una red El lobo lucha y grita Mi papá es un policía Cucú, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Tras el caballet te veo Orejitas son las orejitas De mi bebé Cucú, te veo Mi bebé se ríe Su gatito pretende Dormir para no ser visto Escondidas veo conmigo Esta vez familia puede encontrarme Me escondo sin reírme Silencio mi gatito Cucú, te veo Oculto tras el sofá Te abrazo fuerte y amo tu sonrisa Te amo hasta la luna Y de vuelta Cucú, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Tras el tobogán veo una cola Creo que es la cola de mi bebé Cucú, te veo Mi bebé Mi bebé susurra A su cachorrito silencio Te veo a ti mi bebé Cucú, ¿dónde estás? Mi bebé está escondido Detrás del voz del caparazón El caparazón El caparazón de mi bebé Cucú, te veo Mi bebé susurra A sus amigos Pállense de aquí Te veo a ti mi bebé Mi bebé Escondido, espuma conmigo Esta vez familia puede hallarme Me escondo y no susurro Mantente en silencio, grillo Cucú, te veo Detrás del puente de madera Te abrazo fuerte Te amo tu sonrisa Te amo hasta la luna Y de vuelta Hoy es un día soleado Es muy hermoso Quiero correr hacia el mar No puedo esperar Ponte protector solar Ponte los brazos y la cara Te protegerá la piel Seguro del sol Hoy es hombre vieja Ciega cerrar los ojos Mami no veo Cuando sales a jugar bajo el sol Ponte un sombrero Te protegerá el sol Es una regla de seguridad Oh, el mar está hermoso No puedo esperar Quiero ir ya a nadar y sumergirme Amor, trae un flotador Para entrar seguro al agua Es bueno para ti Ok Hermosa playa, sol brillante Hagamos un castillo de arena O un cangrejo Aquí lo quiero colocar Oh, no, no, no No lo toques Aléjate Ten cuidado Ten cuidado Te puedes lastimar No nades muy lejos Para frente a la línea de brochas Porque el agua es profunda Y peligrosa Y incluso hay tiburones Que te pueden atacar Es una regla de seguridad Es una regla de seguridad Es una regla para ti Bebé mira juguetes con bellos colores Él sigue instrucciones Y se mete dentro del bosque Oh, qué gran regalo Bebé está feliz Abre el regalo Oh, no Es un lobo El lobo quiere al bebé Pero llega el policía El lobo corre Y lo atrapa el policía Bebé no te vayas a lugares raros Serás secuestrado Y te llevarán lejos Oh, qué gran regalo Rotón está feliz Abre el regalo Oh, no Es un lobo El lobo El lobo quiere al ratón Pero llega el policía El lobo corre Y rescató al ratón Oh, no ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! El lobo quiere al baño Debe va al baño Pero hay un ruido raro Necesita a su hermana Ruido raro en el baño Emana y Bebé entran, el monstruo aparece La hermana pelea con él, usa un spray ¡El monstruo está escondido! ¡Oh no, hay que sacarlo! ¡El baño se ha atrapado! ¡Limpiémoslo! Mono asusta, amigo, se ve emocionado Hay un sonido raro aquí, todos asustados Mono también está, todos se acercan al baño ¡Ese es un monstruo con una pancita! Bebé, descubre, escuchan, es un llanto de pena ¡El baño se ha atrapado! ¡Limpiémoslo! Ruido raro en el baño, nadie sabe qué es eso Cerdo piensa en el monstruo, algo recién pasó Miremos en el baño, la sombra a saltar ¡Es un sapito! ¡Se perdió en el baño! Este é o número 0, número 1, número 2 Este é o número 3, número 4, número 5 Este é o número 6, número 7, número 8 Este é o número 9, número 10 Este é o número 10, número 9, número 8 Este é o número 7, número 6, número 5 Este é o número 4, número 3, número 2 Este é o número 1, número 0 Este é o número 0, número 1, número 2 Este é o número 3, número 4, número 5 Este é o número 6, número 7, número 8 Este é o número 9, número 10 Este é o número 9, número 9, número 9, número 9, número 9 Este é o número 9, número 9, número 10 Este é o número 9, número 10